hola chicas bueno aquí os traigo esto que es un chal pero un chal que es una maravilla mira qué bonito es este punto es muy 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 fácil de hacer como veis este hilo es degradado va cambiando de tono es muy finito es un hilo muy fino como veis aquí es muy finito y aparte tiene muchísima caída y mirar los tonos que tiene esto veis aquí aquí pasa al color negro y después éste esto es una monada mira qué bonito y el brillito este que tiene es súper elegante la verdad bueno pues el ovillo que he utilizado para hacer este chal es este de la marca katia esto tiene 150 gramos y 495 metros tiene un 96 por ciento de viscosa un 3 por ciento de poliéster y un 1 por ciento de poliamida esto es para trabajarlo con una aguja de tres a tres y medio de ganchillo vale bueno yo a éste le dado de ancho vale el ancho y el largo como siempre digo va al gusto de cada una pero para que tengáis una idea de ancho desde aquí hasta aquí tiene unos 40 y bueno 50 centímetros aproximadamente y el largo todavía no lo he terminado pero le voy a dar 1 1 metro 40 más o menos vale bueno pero esto ya digo que es al gusto de cada una bueno pues vamos a comenzar a hacer esta maravilla de punto que la verdad es súper bonito este punto yo le he hecho una modificación porque esto tipo rombo va con puntos bajos y yo lo he hecho con puntos altos vale esta es la diferencia porque lo he modificado un poquito bueno pues vamos a comenzar este tutorial bueno os voy a hacer la muestra con este hilo de algodón porque este en la cámara se ve demasiado oscuro y no se ve prácticamente nada entonces voy a hacerlo con esto vamos a hacer múltiplo de 10 más 9 vale entonces múltiplo de 10 son 50 60 70 80 vale estas cadenitas van a determinar el ancho que queréis de vuestro chal pues comenzamos haciendo un nudo deslizado y comenzamos haciendo cadenitas si no queréis volver loca con el múltiplo de 10 hacéis esto contáis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 y volvéis a repetir 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 vale y así de 10 en 10 vais haciendo y lo miden según el ancho que le queráis dar vale bueno voy a hacer unas cuantas más para hacer esta muestra y continuamos bueno yo aquí he hecho 50 cadenitas vale para hacer la muestra entonces una vez que tengáis las cadenas múltiplo de 10 que cada una quiera vais midiendo vale según van tejiendo vais midiendo entonces ahora cogemos levantamos nueve cadenitas una dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve cogemos hebra y contamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y en la cadenita número 10 hacemos un punto alto cogemos hebra y ahora vamos a hacer seis puntos altos más uno en cada cadenita aquí hacemos el segundo 2 2 3 4 5 6 y 7 levantamos 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 cogemos hebra y nos hartamos tres cadenitas 1 2 y 3 y en la cuarta hacemos otra vez siete puntos altos 1 en cada cadenita de base aquí tenemos 1 2 aquí tenemos 1 2 2 3 4 4 5 5 6 y 7 y 7 volvemos a levantar 6 cadenas y repetimos lo mismo nos hartamos 1 2 3 y en la cuarta john y hacemos hacemos otra vez siete puntos altos 1 en cada cadenita y así hasta que finalicemos la tira de cadenitas que cada una hayamos hecho ya estamos llegando al final de esta primera vuelta levantamos tres cadenitas 1 2 y 3 y cargamos dos veces nuestra aguja vamos a hacer un punto alto doble saltamos 12 y en la tercera cadena hacemos el punto alto doble sacamos 12 grita sacamos 2 y sacamos 2 y así es como se ve nuestra primera vuelta y para la segunda vuelta levantamos dos cadenas giramos nuestro trabajo cogemos hebra y aquí aquí mismo donde hemos finalizado este punto aquí aquí hacemos un punto alto levantamos cuatro cadenas 1 2 3 y 4 nos vamos al grupito este de aquí nos saltamos el primer punto y en el segundo hacemos punto alto 1 en el siguiente 2 en el siguiente 3 4 y 5 así es como se nos tiene que ver nuestra segunda vuelta hemos pasado de tener 7 a tener 5 levantamos 4 cadenas cogemos hebra y aquí en el centro hacemos un punto alto 4 cadenas nos saltamos el primer punto y en el segundo hacemos punto alto y hacemos un total de 5 2 3 4 y 5 4 cadenas nos vamos aquí y hacemos punto alto 4 cadenas y repetimos los 5 puntos altos vale esto es repetir una y otra vez lo mismo hasta que lleguemos al final de esta vuelta y cuando lleguemos al final de esta vuelta levantamos 4 cadenas y contamos 1 2 3 4 en la cuarta cadenita vale aquí hacemos un punto alto y así se ve nuestra segunda vuelta ahora levantamos 2 cadenas giramos y vamos a comenzar nuestra tercera vuelta vamos aquí aquí a este punto vale aquí mismo hacemos un punto alto cogemos hebra y aquí dentro de este huequito hacemos otro punto alto en total tenemos que tener dos estas cadenitas no lo vamos a contar vale bueno levantamos 4 cadenas cogemos hebra nos saltamos el primer punto y en el segundo hacemos punto alto punto alto en el siguiente punto alto y en el siguiente punto alto vale veis levantamos 4 cadenas nos vamos aquí y aquí hacemos un punto alto y aquí en este huequito hacemos el tercer punto alto aquí ya estamos formando otro rombo levantamos 4 cadenas nos vamos al siguiente nos saltamos este y en el segundo hacemos punto alto hacemos 1 2 y 3 4 cadenas nos vamos aquí aquí hacemos punto alto dentro del punto alto otro punto alto y aquí otro punto alto y así continuamos hasta finalizar esta vuelta finalizamos esta tercera vuelta nos vamos aquí vale a este espacio y aquí hacemos un punto alto cogemos hebra y aquí tenemos el punto alto y las cadenitas esta de subida verdad bueno pues en el punto en el punto alto aquí hacemos nuestro segundo punto alto y finalizamos igual que hemos comenzado sin contar estas cadenitas aquí tenemos dos puntos altos y aquí también tenemos que tener dos vale bueno desde la tercera vuelta esta que acabamos de finalizar hasta la número 10 es la vuelta que tenemos que repetir una y otra vez vale para que lo tengáis en cuenta bueno pues vamos a comenzar con nuestra tercera no perdón con nuestra cuarta vuelta levantamos dos cadenas para esta cuarta vuelta cogemos hebra y aquí mismo en este primer punto aquí hacemos un punto alto en el siguiente punto alto y aquí hacemos otro punto alto ahora hemos pasado a tener dos a tener tres vale las cadenitas no las contamos una dos y tres levantamos cuatro cadenas y nos vamos aquí y nos vamos aquí y aquí en el punto alto del centro en este aquí hacemos un punto alto cuatro cadenas y nos vamos aquí y aquí hacemos uno un punto alto aquí por fuera y ahora aquí hacemos uno dos tres uno dos y tres y otro más aquí ahora aquí se está formando el siguiente y ahora aquí ya tenemos cinco puntos altos levantamos cuatro cadenas nos vamos aquí y aquí hacemos nuestro punto alto cuatro cadenas nos vamos aquí y hacemos un punto alto y ahora aquí un punto alto en cada punto dos tres tres cuatro y este aquí fuera cinco vale cuatro cadenas nos vamos aquí y haríamos el punto alto cuatro cadenas y volveríamos a repetir vale y así es como se ve este punto en esta cuarta vuelta bueno finalizamos ya esta cuarta cuarta vuelta aquí hacemos el punto alto que nos corresponde cuatro cadenas vamos aquí al espacio hacemos un punto alto y tenemos que acabar igual que comenzamos con tres puntos altos aquí tenemos el primero el segundo el segundo y aquí aquí tenemos las cadenas y aquí tenemos el punto vale aquí pues aquí hacemos nuestro tercer punto alto y aquí tenemos el punto alto y aquí tenemos el punto alto y aquí vamos a hacer un punto alto y aquí al finalizamos ya nuestra cuarta vuelta comenzamos la quinta vale levantamos dos cadenas giramos cogemos hebra y aquí mismo hacemos nuestro primer punto alto hacemos uno en el siguiente 2 en el siguiente 3 y aquí hacemos el cuarto veis aquí tenemos uno aquí tenemos dos aquí tenemos tres y aquí tenemos que tener cuatro puntos altos levantamos seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 cogemos hebra y nos vamos a este grupito de aquí directamente y ahora aquí tenemos cinco puntos altos y ahora tenemos que pasar a tener siete entonces cogemos nos vamos aquí fuera y aquí hacemos un punto alto y ahora hacemos un punto alto en cada puntito de estos 2 4 5 6 y aquí hacemos el número 7 levantamos seis cadenas 1 2 3 4 5 y 6 y repetimos lo mismo punto alto punto alto y un punto alto en cada puntito de estos de aquí 4 5 6 y aquí fuera hacemos el número 7 y en eso consiste esta quinta vuelta y hacemos las seis cadenitas nos vamos aquí hacemos punto alto y hacemos un punto alto en cada puntito tenemos que finalizar aquí con 4 aquí tenemos 1 2 3 3 3 y este puntito sin contar las cadenas este punto de aquí con 4 puntos altos igual que como comenzamos vale para que no os perdáis y comenzamos nuestra sexta vuelta levantando dos cadenas cogemos hebra y ahora aquí en este primer punto aquí hacemos nuestro primer punto alto hacemos 1 2 2 y 3 y 3 levantamos cuatro cadenas cogemos hebra y nos vamos aquí y nos vamos aquí y aquí hacemos un punto alto cuatro cadenas y ahora vamos a pasar de tener siete puntos altos a tener cinco otra vez entonces nos saltamos el primer punto y en el segundo hacemos punto alto hacemos uno hacemos uno 2 2 3 4 y 5 4 cadenas 4 y 5 y en el segundo hacemos punto alto 4 y 5 4 y 5 y 5 y 5 y seguimos repitiendo lo mismo hacemos cuatro cadenas nos vamos aquí y hacemos punto alto cuatro cadenas y repetimos lo mismo que hemos estado haciendo hasta ahora hasta que finalicemos esta vuelta finalizamos esta sexta vuelta levantamos 1 2 3 4 cadenitas nos vamos aquí y aquí hacemos punto alto cuatro cadenas nos saltamos este punto y en el siguiente hacemos un punto alto en el siguiente el segundo y en el siguiente el tercero finalizamos con tres puntos altos al igual que comenzamos 1 2 y 3 pues así ya se ve se va viendo este dibujo que la verdad que es una auténtica maravilla y comenzamos nuestra vuelta número 7 levantamos dos cadenas giramos nos vamos aquí al primer puntito y aquí hacemos un punto alto cogemos hebra y trabajamos también el segundo aquí hacemos 2 1 y 2 levantamos 4 cadenas nos vamos aquí y hacemos un punto alto cogemos hebra y en el mismo punto alto repetimos otro punto alto 3 vale aquí 1 2 y 3 4 cadenas nos vamos aquí al grupito este de aquí y ahora aquí tenemos que hacer 3 también nos saltamos el primero nos vamos aquí hacemos 1 2 y 3 4 cadenas 4 cadenas nos vamos aquí a este espacio hacemos punto alto punto alto dentro del punto alto y punto alto en el espacio este aquí volvemos a tener 3 puntos 4 cadenas nos saltamos 1 y en el siguiente 1 en el siguiente 2 y en el siguiente 3 vale y esto lo que vamos a repetir separados por 4 cadenas 1 aquí hacemos otro y aquí fuera hacemos el tercero y así continuamos hasta finalizar la vuelta y llegamos al final de esta séptima vuelta levantamos 4 cadenas y finalizamos igual que como comenzamos con dos puntos altos nos saltamos este primero nos vamos al segundo hacemos un punto alto y en el siguiente en este de aquí hacemos el segundo y así es como se ve está estas vueltas que hemos estado haciendo comenzamos la vuelta número 8 levantando dos cadenas cogemos hebra y aquí hacemos un punto alto en esta vuelta solamente vamos a hacer uno levantamos cuatro cadenas 1 2 3 y 4 cogemos hebra y ahora en este grupito de 3 hacemos aquí un punto alto y ahora hacemos un punto alto en cada punto que tenemos aquí aquí hacemos 1 2 2 y 3 y aquí en este huequito hacemos el siguiente en total ahora tenemos que tener 5 puntos altos levantamos 4 cadenas levantamos 4 cadenas cogemos hebra y ahora aquí hacemos un punto alto aquí ya estamos finalizando este dibujo y aquí estamos comenzando el siguiente levantamos 4 cadenitas nos vamos aquí aquí hacemos un punto alto en el siguiente punto alto punto alto punto alto y aquí fuera un punto alto volvemos a tener 5 4 cadenas 4 cadenas nos vamos aquí y hacemos punto alto vale y esto lo que vamos a hacer en esta vuelta hacemos 4 cadenitas vale y ahora nos corresponde un grupito de 5 puntos altos vale hacemos 1 2 3 4 y 5 bueno pues esto lo que vamos a repetir hasta que finalicemos esta vuelta y ya estamos llegando aquí al final levantamos nuestras 4 cadenitas nos vamos aquí aquí hacemos un punto alto punto alto y aquí tenemos que tener otra vez 5 puntos altos 4 cadenas y finalizamos aquí con un solo punto alto igual que como comenzamos así ya se ve esta vuelta y para comenzar la vuelta número 9 levantamos 7 cadenitas 1 2 3 4 5 6 y 7 esta va a ser creo que es la única que es diferente vale entonces cogemos hebra y giramos con nuestro trabajo y nos vamos aquí al grupito este y ahora aquí tenemos que pasar de tener 5 puntos altos a tener 7 entonces nos vamos aquí y aquí hacemos un punto alto y ahora hacemos un punto alto en cada punto que tenemos aquí aquí tenemos 1 2 2 3 4 y 5 con el que hicimos al inicio son 6 y el que vamos a hacer aquí dentro hace el número 7 levantamos 6 cadenas 1 2 3 4 5 y 6 nos vamos al siguiente grupito esta vuelta es muy fácil nos vamos aquí y hacemos un punto alto y hacemos un punto alto en cada punto y hacemos un punto alto en cada punto tenemos que tener 7 puntos altos levantamos 6 cadenas 4 5 y 6 y repetimos tenemos que tener aquí otra vez 7 puntos altos y así es como va esta vuelta es súper súper fácil vale hacemos aquí otro 7 hacemos aquí hacemos otro 7 y así hasta que finalicemos esta vuelta y finalizamos esta vuelta número 9 levantando solamente tres cadenas 1 2 y 3 cargamos dos veces nuestra aguja y nos vamos a este punto que tenemos aquí bueno aquí y aquí hacemos un punto alto doble sacamos 2 sacamos 2 y sacamos 2 y así es como finaliza esta vuelta que es la única que va a variar un poco a partir de ahora vale todas las demás el comienzo y todo pero esta es la que lleva los puntos el punto alto doble y comenzaríamos aquí con 7 cadenitas vale bueno pues vamos con la vuelta número 10 para la vuelta número 10 levantamos 2 cadenas cogemos hebra y aquí mismo hacemos un punto alto levantamos 4 cadenas 1 2 3 y 4 nos vamos aquí a este grupito y ahora tenemos que pasar de tener 7 puntos altos a tener 5 entonces nos saltamos este primero y en el segundo hacemos punto alto ya tenemos 1 2 4 y 5 5 levantamos 4 cadenas 1 2 3 y 4 y nos vamos a este espacio de aquí y aquí hacemos un punto alto 4 4 cadenas 4 cadenas nos vamos aquí al grupito este nos saltamos un punto y en el siguiente hacemos punto alto y hacemos un total de 5 1 2 4 4 4 y 5 4 cadenas 4 cadenas vamos aquí el que hacemos punto alto 4 cadenas 4 cadenas 4 cadenas 4 cadenas 4 cadenas 4 cadenas y punto alto vale y en eso consiste esta vuelta número 10 4 cadenas vamos a continuar hasta que lleguemos al final y finalizamos esta vuelta número 10 haciendo 4 cadenas cogemos hebra y contamos 1 2 3 en la tercera cadenita hacemos aquí un punto alto y finalizamos con un punto igual que comenzamos aquí vale vale pues chicas esto lo que hay que hacer repetir una y otra vez a partir de la vuelta número 3 os voy a repetir la número 3 vale para que veáis que no es nada complicado porque a partir después de la 10 tendríamos que hacer la número 3 vale entonces levantamos dos cadenas giramos aquí haríamos nuestro primer punto y aquí haríamos el segundo levantamos cuatro cadenas y ahora aquí en vez de tener cinco puntos altos tendríamos que tener 3 vamos 1 2 y 3 y aquí está finalizando este este dibujo nos faltaría la siguiente vuelta bueno levantamos cuatro cadenas y ahora comenzaríamos a hacer este aquí comenzaría otro rombo hacemos aquí uno punto alto un punto alto donde está el punto alto y en este espacio otro punto alto 4 cadena 4 cadena nos vamos aquí y aquí hacemos nos saltamos 1 y en el siguiente hacemos punto alto punto alto y en el siguiente punto alto 4 cadenas nos vamos aquí hacemos un punto alto aquí hacemos otro punto alto y en este huequito otro punto alto y así es como se vería este dibujo vale pues esto es lo que tenemos que hacer entonces de la vuelta 3 hasta la 10 y repetir vale bueno pues vamos a continuar voy a continuar ya con esto no sino con mi chal para finalizar el largo que yo le quiero dar vale que como os comenté es de un metro cuarenta vale esto ya como ustedes quieran vamos a continuar hasta que finalice yo con esto pues bueno yo estoy finalizando ya mi última vuelta al final le he dado un metro setenta de largo al chan y la aguja que estoy utilizando que antes no lo comenté es el 3 vale la verdad que este hilo se trabaja súper bien para lo finito que es se trabaja muy muy bien bueno pues aquí ya finalizo esta vuelta espero que os guste chicas por la verdad que este chan es súper bonito bueno lo hacemos aquí una y dos cadenitas vale cortamos un poquito largo ajustamos y con nuestra aguja lanera vamos a esconder esta hebra y la vamos a esconder por aquí vale por aquí por este ladito espero que se vea bien por aquí la vamos metiendo entre punto y punto vale así por aquí por las cadenitas esta por aquí por aquí la escondemos vale bueno pues ya está listo nuestro chan a ver ahí si lo veis mejor mira chicas que maravilla aquí está ya terminado pues nada chicas espero que os guste y por supuesto que lo hagáis bueno un besito a todas y que nos vemos en el próximo paso a paso hasta luego chao chao